Pórtense bien, si lo hacen, les prestaré mi martillo, porque eso es lo que hacen los héroes. Amigos de LPG, soy Gio Romero y en esta ocasión me encuentro con el invitado especial internacional para Comic Con, Se Toma Marte, episodio 2, el gran actor de doblaje y director de doblaje, André Gutiérrez. Andrés, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Saludos a todo el auditorio, a toda la gente que nos está viendo. Gio, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación a Iván, a la Comic Con. La verdad, estoy feliz de estar en este país por primera vez también. Encantado, ya tengo muchas ganas de conocer mi país vecino. Venimos de México y en realidad se hacen dos horas igual que a Cancún, o sea que me siento como en casa por el avión y porque me ha tratado muy bien la gente salvadoreña y desde luego el hotel y todo. Estaba muy contento en un día que llevo acá y bueno, con vías de regresar también, primeramente Dios. Contanos un poco, Andrés, sobre tu experiencia como actor y director de doblaje, un poco de tu trayectoria también. Sabemos que también tenés experiencia en teatro, en televisión, pero más en el mundo del doblaje. ¿Cómo entra Andrés Gutiérrez al mundo del doblaje? Bueno, mira, yo empecé desde los ocho años, porque mis padres son actores también, de todo, también de doblaje, de teatro, de televisión. Y yo empecé en teatro, en Papacito Penazarras, con Angélica María y en doblaje con los titanes de la actuación, la época de oro del doblaje mexicano. Imagínate con Julio Lucena, con el Tata, con Paz Descanse, entre todos ellos, Don Maynardo Zavala. Imagínate doblar al lado de, aquí tenía yo a Don Gato y aquí tenía a Pedro Picapiedra a la izquierda. O sea, imagínate el paquete que tenía yo, ¿no? Pero bueno, a los ocho años te vale la vida. O sea, realmente yo decía, son amigos de mi papá y me sentía en confianza. Entonces me tocó empezar desde muy niño, cuando no había ni audio para doblar. O sea, no oías nada, tenías que aprender de todo en memoria. El loop era muy complicado, ahora con la tecnología ya nos ayuda mucho. Así fue que empecé en el mundo del doblaje. Y bueno, después ya de joven, me voy a elegir los 90-210, una gran serie, que tuvimos más de 10 años. Acabas de hacer el reboot, me tocó dirigir el reboot, el reencuentro después de 30 años. En seis capítulos también me tocó hacerlo. Y bueno, también estuve realmente en varias series como Los Héroes, CSI Miami, Spartacus haciendo Spartaco, Smallville haciendo al villano Alex Luthor. Te comento un poquito para que la gente sepa que no todo es Thor, aunque obviamente amo a Thor y bueno, Chris Hemsworth nos ha dado mucho, ¿no? Perfecto. Contanos también, ahora que mencionas a Chris Hemsworth, contanos tu experiencia doblando a este actor en diferentes películas, no solamente en Thor, pero sí impregnando de alguna forma tu personalidad a un personaje que tiene larga data. Sí, claro. Cabe mencionar que no solo doblo a Chris en el mundo Marvel, lo he doblado más fuera del mundo Marvel, también en documentales, en comerciales, de whisky, no sé si la marca. Pero bueno, sí, en Marvel lo he hecho como 10 películas, ¿no? Entre Thor, 1, 2, 3, 4, bueno, las que van y Avengers y los avances y esto. Y fuera de Marvel, películas muy padres, que es lo que me gusta de este actor, que es muy, mi padre me enseñó a eso también, a ser un actor versátil, un actor completo, también por eso hago teatro de otras cosas. Pero hay que ser versátil también en el mundo del doblaje, ¿no? Una cosa es el color de voz que tú tengas grave, agudo o lo que sea, pero otra cosa es saber modular e intencionar la voz, ¿no? Dar los matices correctos, matizar, como decimos. Entonces, Chris lo tiene, o sea, Chris hace mucha comedia a raíz de Ragnarok. Y bueno, ustedes vieron Ghostbusters, un galán bobo, ha hecho varias comedias, ¿no? Pero también lo doblé en Balcanes de Cazador, 1 y 2, en Rush, Passion y Glory, una gran película de Niki Lauda, wow. Con diferentes looks, le quitan, le ponen la barba, le ponen el pelo largo, no sé qué, más chiquito. Siempre, no siempre en Galán, ya lo vieron también haciendo comedia y el Thor, pues todo deprimido. También está en el corazón del mar, Moby Dick. Desde luego Men in Black, Hombre de Negro 4, que estuvo al aire al mismo tiempo de Endgame. O sea, en Endgame justamente estaba todo barbón, gordo, deprimido, tirado al catre. Y ahí, y en el otro, pues el galán, peló corto, sin barro, así de negro y todo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy padre doblar a Chris en ya más de 20, bueno, como 25 películas en total. Y estoy muy, muy complacido de, ojalá pudiéramos conocer a este gran actor, porque se ve que además es muy sencillo, muy carismático detrás de cámaras. Se ve que es una gente muy a toda, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que te queda a ti como actor de doblaje o como actor completo en este mundo y que te llena más de satisfacción? Bueno, es que el ser actor ya es una satisfacción, ¿no? Y cabe mencionar también que somos actores de voz, ¿no? La gente luego nos dice, ay, es el locutor. No, no, no. Yo soy locutor también. Y ahorita acabo de ganarme una marca internacional. Me van a escuchar aquí en toda Latinoamérica, no puedo decir los nombres. Marcas, pero también llevo toda la vida haciendo locución. Esa es otra cosa, la locución comercial. También se tiene que actuar, ¿eh? De pronto hacer personajes y todo. Y saber modular la voz y decir, este, la marca bien dicha o lo que sea. Pero el actor, para ser doblaje tienes que ser actor. Es lo que vamos a decir ahorita en la conferencia y en mi presentación. Que comprende muchas cosas también, hay show de voz, es doblaje en vivo y demás. Pero bueno, realmente en los talleres que doy de actuación, locución y doblaje es lo que les decimos. Tienes que ser actor, tienes que prepararte, tienes que estudiar. Y sobre todo tienes que sacar el sentimiento para convencerme a mí como director y convencer al público. Y que te lo crean a través de la voz. Los actores de voz, los actores de doblaje de voz. Es una especialidad más de la actuación, pero muy brava. Muy difícil porque aparte de actuar y convencer y transmitir tus sentimientos, tienes que sincronizar a un ritmo que no es el tuyo. Hasta un muñequito que no es el tuyo. También en anime estamos obviamente en Dragon Ball Z Takai. Al príncipe Sajin Vegeta. Estamos en Bleach, tengo tres personajes, incluyendo Sangetsu. Por ahí tengo Naruto, un personaje importantísimo. También Hashirama Senju. Bye bye, hacemos muchas cosas. Y tocar rápido el tema de los videojuegos que le encantan a la gente. Obviamente Call of Duty, todos los pases de batalla. Fortnite, pues ahí hicimos actor también. Y obviamente el más consentido League of Legends, que todo mundo lo juega. Y ahí tengo a Jace con voz aguda justamente. Y a Nasus desde Shurima. O sea, ahí fíjate, son dos personajes y la gente no se da cuenta porque modulamos la voz. Entonces el actor de voz tiene que ser polifacético. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo sientes tú que el mundo del teatro te ha colaborado para tu trabajo como actor de voz? Uy, un mundo. El teatro es otro género de la actuación. De los que más amo, sabes que el más amo porque es el más difícil. Y a mí los retos me encantan. En el teatro no tienes micrófono, no tienes cámaras, no tienes toma dos. Tienes al público aquí. Si te equivocas, improvisas. Pero imagínate improvisar en verso. O sea, yo te improviso tú en verso, pues no, ¿verdad? Y sí, la verdad sí quiero decir que el teatro lo amo. He hecho varias obras. Pero sobre todo teatro clásico. Ya soy director también de una obra majestuosa que acabo de estrenar en México. Ya he hecho muchas veces yo el Don Juan. No soy un Don Juan en la vida real. O sea, digo, puedo ser galante, pero no es mujeriego como es y así tanto no. Es un patán, pero es un agasajo doblar esos personajes de ser villanos. Dos horas y media casi hablando en verso, a veces pronunciado como en España. Es la joya de la literatura española. Esperemos, por eso te decía, esperemos poder traerla. Les interesa traerla acá en Latinoamérica. Y yo encantado de internacionalizar esta joya literaria de España. La máxima joya de José Zorrilla. Que hacemos a mucha honra, con mucho amor. Y tenemos el mejor vestuario de Latinoamérica. Y aparte, pues digo, aparte de ser el Don Juan, dirigir esta obra era mi gran sueño. Entonces, imagínate el teatro clásico, las tablas que no te da, ¿no? El lenguaje antiguo castellano. Habéis, decid, amad, escuchaos, figuraos, venid, alzad. ¡Vive Dios! Mi compañía teatral se llama Vive Dios. Entonces, muy pronto, primeramente Dios, estaremos acá en Centro y Sudamérica. Haciendo la gira es mi gran sueño internacionalizar esta obra, aparte del doblaje. Entonces, te decía yo que mi papá siempre nos inculcó ser un actor versátil. Por eso me dedico también al cine, al teatro, al doblaje, al telenovelas, que he hecho con Televisa. Muchas con Carla Estrada. En Miami protagonicé al lado de Dana García. Fui su villano antagonizando con Dana García, nada más y nada menos. Con Benevisión Internacional y Univision. Para que la gente, es lo que hicimos también en la conferencia, sepa que también hago un poquito de todo. Y desde luego, como dice el dicho, ir las Rosas de Guadalupe tan famosas. Tan criticadas, pero tan famosas que todo el mundo ve. Y ya digo, 10 programas de la Rosas también, haciendo personajes estelares muy importantes. Excelente, Andrés. Un saludo que quieras mandar a los fanáticos del mundo friki aquí en El Salvador. Y también a todos los que nos miran a través de las cámaras de LPG. Por supuesto, que Thor bajó desde Asgard, a su planeta Midgard, la Tierra. Aquí, a su ciudad, San Salvador. Pórtense bien. Si lo hacen, les prestaré mi martillo. Porque eso, es lo que hacen los héroes. Los veo más tarde, y volveremos a San Salvador. Saludos al mundo friki, y a todos mis amigos de parte de Thor, el dios del trueno. Perfecto, seguimos con más.